La mañana de este miércoles 19 de enero, la empresa pública de agua alcantarillado y aseo de pasaje Agua Paz llegó hasta la intersección de las calles Luis León y Clemente Vaca para levantar el asfalto y verificar si existía una rotura en las tuberías del servicio básico de la zona y que sea la causa del hundimiento en la vía, situación que preocupaba a los vecinos y conductores del sector. En días anteriores hemos venido detectando en la calle Luis León un asentamiento en la vía entonces de la semana pasada ya iniciamos con trabajo de una máquina para perforar la área que estaba con el asentamiento se planificó para esta semana, desde el día de hoy estamos ya retirando, se inició los trabajos retirando la capa de asfalto hoy nos encontramos en un sondeo de la tubería de alcantarillado para determinar si hay alguna rotura o fisura en el mismo Según el jefe de alcantarillado de la empresa pública los trabajos fueron inmediatos por lo que pasadas las 3 de la tarde ya estaban habilitadas las vías que en la mañana fueron cerradas por seguridad de los conductores Se han planificado terminar hoy, ojalá el daño, si no se detecta el daño, algún daño o fisura en la tubería el arreglo sería de forma inmediata Posteriormente a esto, detectado algún problema o se procederá al relleno y compactación del mismo para el correcto funcionamiento posterior de la vía Maquinaria y personal técnico de Agua Paz llegó a este lugar por pedido de los moradores y conductores que se sentían afectados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!